Reconosco Señor Que soy culpable Sé que fui un pecador imperdonable Hoy te pido Señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y sereno Y si voy a seguir Siendo igual que antes fui No la dejes venir A llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir De lo mal de ayer Hoy me arrepiento Es por eso Que hoy vengo Hasta tu templo Hazme bueno Señor Te pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir Siendo igual Que antes fui No la dejes venir No la dejes sufrir 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 Adios